¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, vamos a ver lo que pasa en Yucatán, que creo por ahora es lo que nos interesa. Pues aquí, claro que sí, con mucho gusto, las notas locales para médicos al servicio de la sociedad yucateca de Estarcam por desempeño y trayectoria. Por su oportuna intervención al mantener estable a un ciudadano con un paro cardíaco, por recibir una descarga eléctrica, así como atender de forma apropiada un reporte de aborto, los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Zulutmo y Elda María Flores Canul, fueron reconocidos por su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia. En el marco del Día Internacional del Socorrista, el gobernador Rolando Zapata Bello entregó placas conmemorativas, medallas y estímulos económicos a 64 profesionales de la atención prehospitalaria, de los cuales dos fueron por una trayectoria de 15 años de servicio y el resto por cumplir una década de labores dentro de la SSP. Y el gobierno, la sociedad civil e instituciones se unen para reducir contaminación en el campo. Este día en rueda de prensa se anunció el segundo maratón de recolección de envases vacíos de agroquímicos y afines de Yucatán, cuyo objetivo es acopiar estos materiales usados en las actividades productivas de las regiones rurales de la entidad. En reunión presidida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo A. Bartrolli San Pedro, y el Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de esta dependencia, Luis Armando Ruiz Sosa, se destacó la importancia de llevar a cabo este tipo de acciones para reducir la contaminación del suelo y el agua de la región a través de la disposición adecuada de dichos recipientes. Durante el encuentro se destacó que se realizarán dos maratones durante el 2016 con una meta de recolecta de cuatro toneladas. Y pues este viernes se presentaron en el Consejo del Estado los dos últimos aspirantes a ingresar al Consejo Consultivo del Instituto Electoral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Jorge Escalante Bolio y Domingo Carrillo Hernández asistieron a su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia. En la primera instancia, Escalante Bolio expresó que su interés en participar como parte del Consejo se deriva de provocar mayor participación y difusión de las acciones que se realizan en el Instituto hacia la Ciudadanía para crear una sociedad activa. Además, informó que ha participado en INAIP desde el 2012 como parte del Consejo Empresarial Turístico. En su turno, Carrillo Hernández indicó que la razón por lo que impulsa a ser miembro del órgano de la reciente creación es porque ha detectado campos donde se puede contribuir al fortalecimiento de los derechos fundamentales como es la transparencia. Y plantean la posibilidad de que el SECATI capacite en Paseo Verde, con impulso al trabajo coordinado entre instituciones, la Coordinación Metropolitana de Yucatán y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, número 30, analizan la posibilidad de ofrecer talleres y cursos de capacitación para el desarrollo laboral de los vecinos del sur y poniente de la ciudad. Así lo dio a conocer Clemente Escalante Alcocer, director general de la COMEI, durante un recorrido que realizó por el Parque Lineal Metropolitano junto a autoridades académicas del SECATI, a fin de ubicar espacios y áreas de oportunidad. Expresó que de concretarse el acuerdo, las personas interesadas podrán aprender algún oficio, como la instalación eléctrica, reparación de electrodomésticos, reparación de artículos electrónicos, teléfonos, celulares y hasta estilismo. Y pues bien, el próximo 3 de julio se llevará a cabo la vigésima carrera del CIMIC, Día del Ingeniero, un evento deportivo y familiar ya tradicional para el sector de la construcción en el Estado, anunció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán, el ingeniero Luis Castillo Campos. La cita será a las 7 horas, con salida y meta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, con un recorrido de 10 kilómetros para la carrera y 5 para la caminata. Para participar, será necesario inscribirse en el Estado Salvador Alvarado o en la propia Cámara y pagar la cuota de recuperación de 120 pesos. El cupo será de mil competidores y no habrá inscripciones el día del evento. Perfecto. Y pues esto, lo que tenemos hoy viernes, fin de semanita, de nuestras notas locales. Bien, pues ya nos pusiste al tanto. Me corresponde el ámbito nacional y debo iniciar diciéndole, bueno, pues esto ya es un cuento en varios capítulos, que el desabasto de gasolina en el sur del país ya se siente y se resiente, sobre todo en Oaxaca y Chiapas, debido a las protestas y bloqueos de la disidencia magisterial. La zona más afectada es la de Huatulco, donde ya llegaron dos pipas con 110 mil litros de combustible. Propietarios de motocicletas y vehículos esperan poder cargar su tanque, que sin embargo el consumo será racional. Ya esto es a lo que nos oponemos, o sea, que se afecte a terceros de un asunto del que los ciudadanos nada tienen que ver. El Senado de la República, bueno, incluso algunos amigos hoy en la mañana me preguntaban, oye, pareciera que la SENDE tiene de rodillas al gobierno federal. O sea, pues es percepción finalmente, pero es una cosa la disponibilidad de algo que se debe existir siempre y otra es consentir este tipo de situaciones que afectan a ciudadanos que no están involucrados de manera directa en esta problemática, más que por los efectos que la rebote les causa. El Senado de la República recibió esta mañana la notificación mediante la cual el presidente Enrique Peña Nieto devuelve con observaciones el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El documento explica los cambios que propone a los artículos 3, fracción octava, 4, fracción tercera, 27, tercer párrafo, 3D, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la llamada Ley 3D3, y mediante los cuales se busca precisar los alcances de la obligación de los particulares que contraten con el gobierno de presentar sus declaraciones de impuestos, fiscal y de intereses. En este mismo documento solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar para el desahogo de estos temas a un periodo extraordinario de sesiones. En una nota, Aeroméxico anuncia la suspensión de sus operaciones desde y hacia Venezuela de forma indefinida. En un comunicado de prensa informó que esto se debe al contexto económico que atraviesa el país suramericano. Por la suspensión de operaciones, la línea terminó con casi 20 años de colectividad aérea entre ambos países. El tiempo, una onda tropical localizada sobre el sureste de México, generará lluvias muy fuertes en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, según informes del Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, el organismo detalla que un canal de baja presión también provocará precipitaciones en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. Se esperan temperaturas mayores a 40 grados en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Coahuila y Nuevo León. Para nosotros, la verdad es que creo que el clima ha refrescado y eso lo ha hecho más agradable. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron un segundo recorte al gasto público tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya no queda nada. Ya no queda nada. ¿Qué van a gastar? ¿Qué van a recortar? La disminución será por 31.715 millones de pesos y se aplicará solo al gobierno federal sin que se afecte a Pemex. Este monto es adicional a la disminución presupuestal anunciada en febrero para este año. Pues bien, esto es lo que hay. No todas son buenas noticias, pero finalmente son noticias. Y bien, pues, así están las cosas. No hay dinero. Estos recortes ya parecen unos de pedo. Sí, no los siguen los recortes, pero ahí ya te vuelven a crecer. Cada 20 días. Bueno, pues, vamos a meterle... Leña al fuego. O las tijeras en papel, tú dirás. El radar alternativo de hoy, viernes, gracias a Dios, es un viernes mañana, ya no trabaja los bancos. 24 de junio del presente año. Lo hemos titulado, Viva la Pepa tras el rompimiento de la UE. Y dice así, el Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar la Unión Europea. Cuando hablamos del Reino Unido, quienes nos ven y nos escuchan, deben de saber que se trata de ese gran país que tenemos aquí a nuestras espaldas. La Gran Bretaña. ¿Y alrededores? Sí. Después de que los británicos votaron en contra, o sea, ellos dijeron, fuera el euro. En contra de permanecer en el bloque europeo en un referendo histórico celebrado el día 24 de junio, jueves, con consecuencias aún imprevisibles. El voto a favor de la salida de la Unión Europea, la UE, ganó por un 52% frente a la opción de la permanencia en que se quedó en un 48%. Yo creo que deben de hacer dos bloques, ¿no? Los de 48 y los de 52. Es casi un empate técnico, ¿no? Sí, es casi un empate técnico. Según los resultados oficiales divulgados el día de hoy. Porque recuerda que ahí tenemos una diferencia como de 14 horas, 16 horas. Hay un buen derecho, sí. El pueblo británico ha tomado una decisión y debe ser respetada, dijo el primer ministro David Cameron, poco antes de anunciar su dimisión en la puerta de su residencia en el 10 de Downing Street. Ahí en el Downing Street es donde están los primeros ministros, ¿no? Allá estuvo Churchill. Sí, Winston. David Cameron dimite tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Y esto lo hizo en congruencia porque él quería que se continuara. Sí, él apoyó la otra opción. Sí, la otra parte. Y dice él, bueno, me voy. Pero el dirigente conservador que había hecho campaña a favor de permanecer en la UE, consideró que era necesario un nuevo liderazgo para ejecutar la salida y señaló que dejaría su cargo en octubre, o sea, hasta octubre, cuando se celebrará el Congreso de su partido. Pero él ya, ya, yo digo que ya se va. La jornada contó con una participación electoral del 72.2% de todos los electores. Según informó la Comisión Electoral, la mayor desde 1992. Y aunque las últimas encuestas daban una ligera victoria del campo de la permanencia, a medida que avanzaba la madrugada, el recuento mostraba una continua tendencia a favor del Brexit, o sea, de salir de este acuerdo. Los votantes tuvieron que marcar una X ante la pregunta, ¿debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea? El líder del Partido Independiente, Nájel Fárez, celebró la salida, cuyas consecuencias todavía son inciertas. Que este 23 de junio se escriba en nuestra historia como nuestro día de la independencia. O sea, él quise, me voy y me voy. Dijo que ante un grupo, no, y no regreso, dijo, además. Esto lo digo ante un grupo de sus simpatizantes. El Reino Unido se convertiría en el primer país en abandonar la Unión Europea, que ingresó el 1 de enero de 1973 junto con Dinamarca e Irlanda. Es otro de los detalles que hay que tener en cuenta, Dinamarca e Irlanda. En Washington, el presidente Barack Obama aseguró que pese a los resultados del referendo, Estados Unidos y Reino Unido mantendrán estrechos vínculos. La relación, aquí el que gana realmente es el dólar, ¿no? La relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido es duradera y la membresía del Reino Unido en la OTAN se mantiene como un pilar básico de política exterior económica y de seguridad de Estados Unidos, dijo Obama. Eso también entra en la parte de la seguridad mundial, ¿no? Esperemos que sí sea. Así es. También lo es nuestra relación con la Unión Europea, que tanto ha hecho para promover estabilidad, estimular el crecimiento económico y promover la expansión de los valores e ideales democráticos, concluyó Obama. La decisión de los británicos arrastró a los mercados internacionales al provocar una importante caída de la libra esterlina de frente al dólar, que cayó a niveles desde 1985. Los mercados asiáticos también sufrieron caídas de 4% en Hong Kong y el 8% en Japón, mientras que en Europa la bolsa española abrió el viernes sucesión con un desplome del 15.90%, pérdidas que se fueron recortando a lo largo de la jornada. O sea, hay que tomar en consideración que hay muchos acuerdos comerciales internacionales que están basados en determinado tipo de moneda. Al tener este problema de rompimiento, lógicamente, pues todo como queda mi acuerdo. Si yo te estoy vendiendo pulpo, por ejemplo, que se exporta a Europa, o el pepino de mar, o no sé. Sí, te lo vengo en 10 dólares o en 10 euros, solo que ahora el euro cuesta más para nosotros. Así es. A la mitad de la jornada, la bolsa de valores en Nueva York sigue registrando una caída de más de 500 puntos. El Banco de Inglaterra quiso enviar un mensaje de tranquilidad al asegurar que ha desarrollado extensos planes de contingencia y dará todos los pasos necesarios para garantizar la estabilidad monetaria y financiera de ese país. Los siguientes pasos. La próxima semana, la UE celebrará una cumbre en Bruselas, en la que los líderes europeos definirán la estrategia a seguir, porque ahí no se andan con tosecitas. El Reino Unido tiene que notificar oficialmente al Consejo Europeo la decisión de abandonar la Unión Europea, y ahí se pondrá en marcha la regulación de la salida voluntaria recogida en los tratados. De momento no habrá modificaciones en el libre movimiento de ciudadanos, mercancías y servicios. Los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida, que se calcula durará al menos dos años. En esas negociaciones están por definir cómo resolverá Reino Unido la ampliación de permisos de trabajo y el control de fronteras para ciudadanos comunitarios, o sea, los que van y migran, porque Europa es una migración diaria, eterna. Mientras tanto, la situación jurídica entre las relaciones de la UE y el Reino Unido, en principio, no cambiaría en lo que se refiere a la libre circulación de bienes, servicios y capitales, así como los derechos de los ciudadanos, como viajar libremente. Las primeras consecuencias, y ahí viene nuestra... ¿Cómo hurgamos en estas cosas? Dentro del Reino Unido, el presidente honorífico del Partido Republicano Noroinglandés, Sinn Féin de Klai Kenei, no sé si lo dije bien, pidió la convocatoria de un referendo sobre la unidad de Irlanda, al considerar que el gobierno británico ha perdido cualquier mandato que tuviera para representar los intereses económicos o políticos de los no irlandeses, señaló. En México, la tosecita de los gringos y la de hoy los vecinos distantes del viejo mundo, nos meten otros goles. No, ya no, por favor. En nuestra desmirreada economía, poniendo de entrada el billete verde a 20 pesos por dólar, como si fuera poco. El magisterio alborotado, pidiendo sangre y recibiendo fuego. Los de Uber ruleteando a vista y paciencia de Chucho Evia. Los del Frente Único de Trabajadores entrenando bateo en el campus norte. Los cetáceos de gran tamaño recalando en la Riviera Progresenia. Los empresarios tutis contentos luego del veto de Quique Peña del 4x4. O sea, hoy es viernes y nadie nos detendrá. De divertirnos, de ponernos la tanga, los lentes de sol, el bronceador, la nevera en la cajuela, la bolsa de hielo. Pero, qué cosa, man. Varios six de cheves artesanales, Don Davis. Bien elodias, papitas fritas, chicharrones, cevichitos combinados de pulpo, camarones y pecado. Dios nos va, nos guarde. Nos gustan, por favor, gustan. Oye, esa es una invitación. Lo dejo sobre la mesa. Yo la tomo, y le digo, a ver. Pues la verdad es que es un asunto complicado este el que se presenta en el panorama económico y político mundial. En realidad. Esto es como cuando dicen los doctores, está complicado. Sí, sí, son sus nervios. Y te va a costar. No entiendo bien, o no conozco bien, las razones que llevaron a los británicos a abandonar la Unión Europea. Era una carga para ellos. ¿Por qué? Porque su moneda es mucho más fuerte que todo eso. ¿Pero ellos siguieron manejando la libra esterlina? Sí. ¿No el euro como el resto de los países de Europa? Es que los tratados que tienen ellos, lo tienen que, lo tienen que, como sea, acordar con ese tipo de cambio. Porque uno, huirón mexicano que se va a Europa, con euros, recorres todo el mundo. Pues sí, pero ¿qué es lo que avala el euro? La unidad. La unidad de todos esos países. Hay monedas bajas. Por ejemplo, lo que pasó, y le explicaba yo a Loretta, lo que pasó el año pasado, el año pasado, en Congresia. Lo tuvieron que apuntalar porque su economía... Y en algún tiempo la peseta española también estuvo... Muy mal, y el yen también estuvo muy mal, y recuerda el yen, de repente agarró su estabilidad. Lógicamente, pues ahí intervino Estados Unidos, lo apuntaló con mucha moneda americana, ¿no? Y entonces ahora hay cierta incertidumbre en los mercados internacionales de qué es lo que va a pasar, cuál es el efecto que puede tener. América Latina tiene que tener una especie de tratado como el de... con el dólar. O sea, tiene que quitarse ese viejo malestar de cabeza que tiene cada vez que el dólar sube y la moneda de ellos ve que está pasando a Venezuela. Ya no tienen ni papel de baño para ir al water, ¿no? Y dices, eso es lo que le pasa a los países estos. Venezuela era un exportador de petróleo. Sí, claro. Muy fuerte. A gran escala. A gran escala. Y ve ahorita que es una economía hecha pedazos, atrizas. Lo que está pasando en Colombia, guerras y problemas y todo, aunque firmen todos los tratados. Famosos PAC. Aunque firmen todos los tratados sabiosos y por haber, ayer se firmó en Cuba el tratado de paz. De Colombia. Sí, sí lo leí. De su guerra civil, porque no es una guerra contra otros países. Lo que le está pasando a los países andinos, el Perú, Argentina, su moneda es una porquería. Hay que verlo de verdad como es. Entonces, todos contribuyen con lo que tienen. Petróleo, minería, uranio, pesca, ganadería. Todos contribuyen, pero siempre están sojuzgados por una moneda. La moneda americana es la que le absorbe para mantener a esos 400 millones de locos gringos que están allá. O sea, imagínate Trump como presidente con esta situación. América Latina sería el traspatio total de los Estados Unidos. Me dice que ya se le está gastando la lana a Trump, según reportes, el margen de maniobra económica que hoy día tiene. Sí, pero hay muchos locos que le dan lana. Hay muchos locos que le dan lana. Y ahí no habrán topes de campaña como hay aquí. No, ahí no. No existen esas cosas. Son paparruchadas que nosotros hemos inventado. ¿Qué poco útil es así? ¿Qué dice la voz ciudadana? ¿Qué dice la voz ciudadana? Que hoy es viernes, don David. Hoy es viernes. Todavía nos alcanza. Es lo que le digo. El final. Me gustó más el final. Ese cevichito, ese, ¿cómo se llama? Coctelito. Yo mejor me quedo con eso. Bueno, pues una vez. Agarremos rumbo a Chile. Ningún hito, todo es grande. Viva la pepa. Y vamos a disfrutar de la vida hoy que podemos. Mañana ya veremos. Muchas gracias compañeros por este análisis. La verdad creo que voy a tener que tomar un tafil para decir, oye. Estos que están editando que cortan este último pato. Yo sé quién lo ve y me dice qué cosa. ¿A dónde crees que vas? Te voy a decir un rato. Bueno, pues por de pronto, mil gracias por su atención, como todos los días. Nos despedimos. Loreta, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, don David. Don David, ya gracias. Pásala bien. Esos pedazos. Todos ustedes. Gracias por ver el video.